la voz. Estamos con nuestro gran amigo, intérprete, director del Vocal Lounge Singers, y ahorita Freddy nos va a contar, él es Freddy Laffont, él es creador de esta técnica que se llama el Vocal Play, y vamos a empezar a aprender con él cómo es que nuestros aparatos sonadores suenan, es decir, nuestra voz, cómo podemos hacer con nuestra propia voz instrumentos para imitar toda una orquesta. Este taller es un taller que estamos haciendo gracias al Grupo Familia y a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, lógicamente con el patrocinio permitido por la Sala Infantil del Parque Explora. Les damos la bienvenida, les recordamos a los papás y las mamás que nos van a acompañar en este taller y a todos los participantes que vamos a mantener nuestros micrófonos apagados hasta que nuestro profe nos diga que la debemos activar. Muy bien, bienvenidos y que lo disfruten mucho. De ahí adelante. Muy buenas, muchas gracias Andrés por la bienvenida. ¿Cómo están todos? ¿Eso pulgar arriba? ¿Están todos bien? Espero que estén todos felices de estar en casa, tranquilos, aprovechando este momento para aprender, para divertirse. Primeramente, pues muchas gracias a todos por haber venido. Vamos a apagar aquí la música de fondo. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, bueno. Bienvenidos todos a este taller que gracias a Explora estamos haciendo hoy. Mi nombre es Freddy Lafón, yo soy profesor de canto de la Universidad de Antioquia, soy director de la agrupación Ensamble Vocal de la Red de Escuelas de Música de Medellín, he trabajado como asesor para el Ministerio de Cultura, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Medellín, entre otras entidades, en el proceso de desarrollo educativo musical. Soy cantante, soy compositor y creador de esta metodología de enseñanza de vocal play, que está basada fundamentalmente en generar nuevos sonidos con la voz y tener una especie de orquesta vocal dentro de tus propios conocimientos de tus instrumentos. Ustedes saben que la voz es una forma de comunicarse con las personas. También le hablamos a las cosas, pero bueno, sobre todo a las personas, conversamos con las personas, decimos hola, ¿cómo están? Buenos días, dame desayuno, qué bonito eres, qué linda estás, todas estas cosas que uno hace con la voz y también canta. Todos ustedes cantan, todos los que están conectados cantan, ¿sí? Pulgar arriba a todos los que están conectados con cámara. Eso me están escuchando muy bien, todos cantan. Y alguna vez no han hecho una imitación de un instrumento o querer cantar como una guitarra o cantar como una guitarra eléctrica o como un saxofón o como un bajo. Seguramente a muchos de ustedes les ha dado la idea de tener. Ahí, ¿qué tienes? Un violín. Ahí tienes un violín. Yo tengo un ukelele. Un ukelele. Eres, eh... Ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un ukelele. Muy bien, el ukelele. Yo tengo uno acá atrás también, mire. Tengo uno ahí puesto en la pared que de vez en cuando lo cojo y también hago cosas con él. Pero la voz es un instrumento, pues, muy poderoso. Es una especie de instrumento que tenemos dentro de nuestro cuerpo. No es que nos lo tragamos, sino que nacemos con él y se desarrolla con nosotros. Es un instrumento natural. Y lo vemos, pues, también con mucha naturalidad, pues, lo usamos todos los días para conversar, para cantar, para el día a día. Se hace una cosa muy elemental y realmente, entonces, pues, a veces no le damos el uso necesario o todo el uso que lleva la voz en su momento, en todo su esplendor. Podríamos decir. ¿Qué es esto del vocal play? El vocal play es una traducción que le hacemos de muchos grupos vocales de muchas partes del mundo que hoy en día y luego de hace unos años de desarrollo, los instrumentos han dejado como de ser tan importante para los cantantes y los cantantes se ha convertido, pues, realmente en el instrumento. Es vocal play es hacerlo todo con la voz. Todo quiere decir las trompetas, los trombones, las percusiones, el timbal, la batería, el bombo, el platillo, o sea, todos los instrumentos de la orquesta e intentar generar una orquesta con esos instrumentos hechos con la voz. El vocal play realmente es una forma de expresión de la voz que hace que tengamos muchas, muchas, muchas posibilidades para hacer. Eso se crea a través de unos trabalenguas, unos trabalenguas sonoros que vamos a hacer y cada instrumento tiene un trabalenguas sonoro, ¿sí? Yo les voy a decir un poquito más adelante cómo se hace este trabalenguas sonoro, ¿sí? Cómo lo hacemos, cómo lo escribimos y cómo luego lo cantamos y lo ejecutamos, en este caso, con la voz fundamentalmente, ¿sí? Ese es el vocal play. ¿Es posible que lo podamos hacer todos en casa? Sí, es posible hacerlo todos en casa, o sea, el niño, la mamá, el papá, la tía, todos los que estén rodeando al niño o al muchacho o al joven pueden hacerlo. Todos los que tengan una voz, lo podemos hacer, ¿vale? Luego, podríamos decir que el instrumento vocal tiene unos desarrollos, es como una flauta. El instrumento vocal tiene un desarrollo en los niños, pues en los jóvenes también, pues es diferente. Mientras más grande eres, probablemente tengas un registro más grave, hacia el grave, así. Y luego, mientras más pequeño eres, pues seguramente tendrás una necesidad de cantar mucho más hacia el agudo. Sí, hacia aquí arriba. Esas dos frecuencias son importantes porque podemos tener un panorama grande de sonoridades en las cuales podemos sonar. Son unas tesituras. Realmente, cuando hablamos de tesituras, hablamos de espacio sonoro de la música. Por ejemplo, aquí en el tengo un piano, podríamos decir que la voz está como entre este registro. Sí, en ese registro más o menos suena la voz. Es un registro como de unas dos octavas. Y tiene un desarrollo, pues, importante para la voz. En este caso, para tener una tesitura amplia y poder cantar en armonía o hacer muchas cosas como ellas. Les voy a poner algunos ejemplos, sí, vocales, de algunas imitaciones de instrumentos para que veamos, al principio, cómo lo estamos haciendo. Y luego vamos a ver cómo realmente se hace. Esto que estaban oyendo, esto que estaban escuchando aquí cuando entraron a la sala. ¿Se escucha? Sí. ¿Quién me dice ahí qué escuchan? Pónganlo por el chat. ¿Qué instrumentos escuchan? Ahí me dicen el bajo, maracas, tambores, maracas, dicen por acá, coros también, guitarra. Pónganlo por el chat. La voz. Una marimba, sí, parece una marimba también. Un cuatro, bueno, el cuatro lo tengo aquí colgado acá atrás. Pero no se escucha, ese se ve. Ese se ve aquí en la cámara. ¿Sí? Vale. Eso todo lo que están escuchando ahí está hecho con la voz. Está hecho con los sonidos que podemos hacer con la voz, que no es solo hablar, sino con todos esos sonidos que hacemos y llamamos, se llaman onomatopeyas. Se lo voy a escribir aquí, que es una palabra difícil. Onomatopeyas. Las onomatopeyas, sí, onomatopeyas son sonidos, sonidos que creamos con algunas partes características de nuestro lenguaje. Podemos decir que, por ejemplo, si decimos P, vamos a poner aquí, eso suena, en este chat sonaría P, ¿cierto? Pero si quitamos la E, se quedaría solamente la P. Profe, lo puedes escribir en el chat para todos, por favor. Ay, perdón, sí, estoy escribiéndole en privado, qué pena. Vale. Espera, aquí hay un botón para chat para todos, ¿cierto? Aquí está todos en la reunión. Vale, gracias. Acá escribo entonces. Onomatopeyas. ¿Sí? Ahí les llegó toda la palabra. Es una palabra bien difícil, ya de por sí es un, solamente ya es un trabalenguas. Eh, onomatopeya. Muy bien. Las onomatopeyas, entonces, decía, son las palabras, son las, las, la unión de consonantes y vocales. En este caso ya contaré cómo, cómo se organizan consonantes y vocales que hacen de la palabra, ya no una sílaba coherente, no es como una frase o como una oración, sino como un trabalenguas. Vale, decíamos que si decimos P, pues cuando uno escucha la palabra escrita podemos decir que eso es P, ¿cierto? Pero luego, si le quitamos la consonante, la vocal, de eso no nos queda. ¿Se escucha? Esa P, esa P es una consonante explosiva. No, no voy a decir P, sino solamente la P. Es muy usada para hacer los bombos. Si lo escuchan bien, ahí le podemos dar un buen uso de la P, por ejemplo, cuando vamos a imitar un bombo o una base de música electrónica. Luego hablaremos un poquito de cómo, de cómo funciona ese, ese lenguaje. Bueno, la onomatopeya realmente quiere decir sonido. Vale, les voy a compartir aquí un momentico. Un segundo, les abro una pizarra. En cual les voy a escribir algunas cositas, pues para que vayan mirando. Un segundo, aquí tengo la pantalla. Bien. ¿Están todos viendo a la pizarra? Sí, la estamos viendo. Listo, muy bien. Gracias. Listo. Entonces vamos a poner acá. Vamos a abrir aquí. Segundo, que esta tecnología necesita su momento y su tiempo. Listo, entonces, decimos onomatopeyas. Voy a pasarme este... ¿Qué pasa para acá? Listo. Listo. Bueno, ahí están viendo la pizarra, ¿cierto? ¿Listo? Listo. Entonces tenemos por acá que las onomatopeyas son sonidos, fundamentalmente. ¿Vale? Y luego los trabalenguas que vamos a tener, que vamos a formar con esas onomatopeyas para imitar los instrumentos, se convierten en lo que decimos que son trabalenguas. Trabalenguas, ¿sí? ¿Trabalenguas qué es? Pues, esto que utilizamos para decir tres tristes, tigres, treparon, bueno, eso es un trabalenguas. Esto no es tan complicado, pero en algunos momentos tiene trabalenguas bien, bien complicados, ¿sí? En este momento tenemos onomatopeya y trabalenguas que son un conjunto de sonidos. Vamos a ver cómo funciona, en este caso, con el lenguaje, ¿sí? Tenemos aquí consonantes del lenguaje. ¿Cuáles son las consonantes del lenguaje? Del lenguaje, cuando hablo del lenguaje, hablo del idioma castellano, el español, el que hablamos, ¿sí? Las consonantes, ¿cuáles son? B, C, D, F, G, H, I, J, K, bueno, la I no, la I es una vocal, J, K, etc. ¿Sí? Las consonantes, si se ponen a mirar, son realmente formadoras de sonidos fuertes en el lenguaje. Cuando hablamos de fuertes, por ejemplo, tenemos la F, si fuéramos a decir, WERGES, no tendría un sentido, si no lo tiene con la consonante. La consonante es la palabra, es el efecto sonoro que provoca realmente en el lenguaje. Y la vocal, en este caso, va a tener otro factor. Tenemos diferentes consonantes. Por ejemplo, la N y la ñ son consonantes nasales, ¿sí? Nasales quiere decir que el sonido va hacia la parte nasal, hacia la parte frontal. Digan todos, N, Ñ. Y prueben ahí, llevar el sonido bien hacia la nariz. Inténtenlo ustedes, a ver. Inténtenlo ustedes. Entonces, N, Ñ, ¿dónde suena? En la nariz, ¿cierto? Apúntenme ahí a la nariz. Aquí, Ñ. Muy bien. Luego tenemos la B, por ejemplo, y la P, que son dos consonantes que son labiales. Quiere decir que se hacen con la unión de los dos labios. También tenemos, por ejemplo, en ese conjunto también tenemos a la M. Pero, la B y la P. A ver, y también, digamos que la M, ¿sí? Pongamos aquí la M porque la M es muy labial. La M. ¿Alguien puede decir mamá sin cerrar los labios? A ver, inténtenlo ahí. Mamá sin cerrar, sin unir la M. ¿Qué es lo que sale? A, A. A ver, dilema. A, A. Mamá, mamá, sin M, ¿cómo sería? No, no. Muy difícil. La M realmente es una consonante bilabial, o sea, se unen los dos labios y suenan así. Mamá, bebé, papá. Son las consonantes bilabiales que sin ellas no podemos ni decir mamá, ni papá, ni bebé en este caso, ¿sí? Luego tenemos la K, la J y la Q, que son sonidos guturales, o sea, K, J, Q, Q, Q. Si quieren la Q y se ponen la mano aquí en el cuello, donde está aquí, pónganse la mano aquí todos en el cuello, donde está la laringe. Aquí en este sitio de aquí, donde ven esta pelota que hay aquí en el cuello en la cabeza y busquen aquí. J, K, Q, 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 J, K, K, K. ¿Ven cómo suena aquí? K, 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 J, Q, 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 Q. Son sonidos guturales. Luego tenemos las dentales, que es la que está la lengua detrás de los dientes, o sea, la S, la C, la Z, ¿sí? Está detrás de los dientes. Y luego tenemos los labiodentales, como la F o la V de Valiente o de Freddy, ¿sí? Esa F y esa V son labiodentales, se une el labio de abajo con los dientes superiores para que haya un sonido. Eso es bien importante a la hora de escoger el golpe o sonido del instrumento que vamos a imitar, ¿sí? Luego tenemos acá las vocales, que son las que determinan, en este caso, la altura. La altura del sonido es bien importante porque las vocales tienen unas alturas determinadas dentro de la boca. Si decimos, por ejemplo, A, la A es un sonido grave también gutural que está acá atrás. La A, A, A. La E es un poquito más arriba, digamos que es un poquito más aguda que la A, la E. Luego está la I. La I tiene una posición un poquito más aguda, ¿sí? Y es porque la lengua sube. Luego está la O, que es bastante medio oscura, y luego está la U, que es medio aguda, ¿sí? Con estas consonantes y vocales vamos a unir nuestras onomatopeyas para imitar los instrumentos, ¿sí? Digamos que las consonantes también van por fuerza. La P es bastante fuerte, la B, que es mucho más suave, ¿sí? Y para eso, entonces, tenemos luego las vocales que nos van a dar, pues, la altura. Si queremos imitar un sonido agudo, por ejemplo, como el violín o como el ukelele, pues tendremos que utilizar una consonante que imite el rasgado de la mano con la cuerda y luego el sonido agudo del ukelele, ¿sí? O de la flauta, o del trombón, o de lo que sea, ¿sí? Los sonidos están dados fundamentalmente por eso. Vamos a ver aquí unas imágenes a compartir. Hacen de compartir un momentico la pantalla, la pizarra, para compartirles una imagen, ¿sí? Por ahí están. Listo, vamos a empezar con uno muy conocido. Vamos a ver, compartir aquí. Listo. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué instrumento sería ese, señor? Matías. ¿Qué instrumento tenemos aquí? Una tambora. Una tambora. Muy bien. Una tambora. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la tambora. La tambora es un instrumento que se usa para la música colombiana. Es un instrumento, ¿sí? Que se usa para la música colombiana, para la cumbia fundamentalmente, ¿sí? Se usa en muchas otras, pero la cumbia es fundamental con la tambora. La tambora tiene unos golpes que se dan en el borde de madera, o sea, en el centro. Digamos que su anatomía tiene madera, es un cilindro de madera completamente que tiene dos parches de cuero. Esos parches de cuero son los que por donde se le pega con el mazo, ¡pum! Para que tenga una reverberancia y suene a tambor. Los tambores fundamentalmente tienen, todos tienen esa construcción. Es un cilindro de madera que es el cuerpo resonante del instrumento y luego una base que puede ser en algunos instrumentos como la batería, es de plástico. Pero en este caso, este tipo de tambora, los cununos, el llamador, todos los instrumentos de la música colombiana están hechos con cuero, que es cuero de animal, donde se hace un cuero, se curte y se eleva ese cuero para que tenga una altura y tenga un sonido a tambor. En este caso, la tambora tiene dos cueros, tiene dos orificios por donde se les pone ese parche que se golpea y hay unos golpes que se dan sobre el palo de la madera, o sea, con el mismo mazo se pega sobre el borde de madera, produciendo un sonido agudo de madera bastante, así como raro y luego, ¡pum! ¡pum! tiene dos golpes que se abren abajo. Digamos que la imitación para la madera, según mi conocimiento, no es exacto, todos pueden tener una imitación diferente, sería esta. Este es el trabalengua. Ta-ti-ki-ta-ti-ki-ta-ti-ta-ki-ta-ku-tum. ¿Sí? Aprendamos el trabalengua primero en casa sin problema. Ta-ti-ki-ta-ti-ki-ta-ti-ta-ku-tum. ¿Sí? Ta-ti-ki-ta-ti-ki-ta-ti-ta son golpes que se dan sobre el palo y luego el-ku-tum son dos golpes sobre los parches del tambor. ¿Sí? Vamos conmigo. Ta-ti-ki-ta-ti-ki-ta-ti-ta-ku-tum. 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 eso, practiquenlo en casa eso es, por ahí tenemos una tambora que son los dos golpes golpes más agudos con los palos y luego los dos golpes en el parche que hacen hacia el grave, son dos sonidos, uno agudo en el plano agudo y otros sonidos en el plano grave, en la parte baja del registro de la tambora que es donde se pega, vamos a abrir el compañero de la tambora aquí tenemos el compañero de la tambora, en este caso ¿quién me reconoce este instrumento? ¿lo ven? vamos a compartir de nuevo es una maraca es una familia de la maraca es aquí lo que le dicen, el maracón ¿sí? ¿quién me dice cómo se hace un maracón? ¿cómo se construye? es una maraca también funciona como maracana, claro que sí con el totumo por el, exacto, con el totumo muy bien Juanjo con el totumo se hace la maraca ¿y dentro qué tiene el totumo? tiene semillas y pepitas pepitas, semillas ¿qué más se le puede poner? arroz arroz también se le puede poner arroz se le pueden poner también pequeñas piedrecitas muy pequeñas el maracón es un instrumento grande es un, tiene más o menos este tamaño ahí donde lo ven tiene un palo largo y se toca junto con la tambora a un tiempo, digamos que tiene dos golpes estas sonomatopeyas que están viendo acá y trabalenguas sería ta chi ta chi ta etcétera se mantiene en ese golpe ta chi fíjense que el ta tiene un acento como para que sea un golpe seco es cuando el cuando el maracón cae hacia abajo seca o sea la piedra no se mueve sino que chi golpea directamente y luego el que ejecuta el maracón lo sube y la todas las piedritas de adentro y semillas y arroces chi se riegan dentro del maracón y luego en el otro paso vuelve a poner ta otro cierre entonces sonaría así ta chi 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 ta ta chi chi ta eso es practiquenlo ahí como ustedes lo hacen vamos a ver como queda ese maracón junto con la tambora digamos vamos a poner la tambora que estábamos oyendo ahorita maracón ahí tenemos los dos instrumentos interactuando juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa El pescador baila con la luna El pescador baila con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya ¡Suscríbete al canal! Eso es un golpe que también se ejecuta en otra parte con el tambor ¡Suscríbete al canal! 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 Y también lo pueden pintar con color Con cartul, con cartul Le pueden poner todas las pinturas que quieran Todo eso lo que hace es reforzar Para que sea realmente resistente a las piedrecitas adentro Si no pesa tanto Es mejor ponerle arroz Que pesa menos Y luego con pegamento Le ponen un palito Para que sostenga esa cabecita del maracón así como lo ven en la foto y luego ya pueden tener su maracón en casa con papel es muy fácil de hacer, yo he construido con tumbadoras, con trabajos, todo con papel cartina y es realmente muy divertido y muy bonitos elementos para tener en casa para jugar, es muy divertido nomás una cosa muy elaborada con la con la voz, con la con las manos, perdón me dicen por acá, profe Freddy, me podrías decir por favor como se llama la herramienta que usas para grabarte en vivo en este momento estamos usando la plataforma Zoom, es una plataforma bastante usada ahorita por todos por esta por este problema que estamos pasando pues la plataforma Zoom se ha convertido en una plataforma muy buena para comunicar, para dar clases para hacer talleres es muy buena, en este caso voy a también escribir acá en el chat el hashtag numeral hashtag instrumentos con la voz instrumentos con la voz que va a ser nuestro para los que quieran ahí subir los videos bueno voy a contar luego intentaremos hacer videos en casa o videos que quieran hacer ustedes para mostrarme cuál es su imitación que que si le sale bien el maracón si le sale bien la la tambora o cualquier instrumento que usted vea que sabe que puede hacer yo imito una trompeta yo imito una flauta yo imito un gallo me parece súper bien y pueden enviar esos videos a ese con ese hashtag los pueden poner en redes sociales para que estemos vinculados ahí también pueden llevar sus videos a arroba parque explora que es una pues en twitter en facebook para que tengamos esa conexión con los videos que ustedes están subiendo y también mi hashtag es arroba la fombena en este pues también lo pueden organizar ahí para que para que yo los vea y podamos de pronto hacer una orquesta virtual con todos los instrumentos que ustedes imitaron luego hablaremos más del tema y pondremos algunos ejemplos a ver quién me lo hace si bueno vamos a continuar hay alguna pregunta hasta ahí tienen hacer alguna pregunta por acá me están preguntando profe con qué herramientas se está haciendo los loops si para los que no sepan los loops son un loop es una es una frase musical que se repite normalmente si yo hago ta tiki ta tiki ta tiki ta kutum eso es un loop y luego yo tengo una máquina acá que se llama loop station que es una no sé si lo podrán ver desde ahí aquí tengo esa máquina si este aparato es un loop station esta máquina de acá que lo que hace es pues repetirme el loop que yo grabe en este caso si grabo ta tiki ta tiki ta tiki ta kutum él me lo repite y encima le puedo poner otro loop que es el maracón tiki ta kutum en el botón de al lado luego tengo otro loop es una misma máquina que tiene cinco loops distintos donde se pueden mezclar todas las voces y hacer una gran orquesta con la voz es una máquina de loop station y ahí se puede repetir pues forever and ever y yo puedo hacer muchos instrumentos y ahí puedo hacer mis mezclas y puedo grabar mi música si quiero hacer un arreglo no me hace falta tocar el bajo o la guitarra yo lo hago directamente con la voz y ya sé si funciona es una es una manera muy fácil pues muy fácil de trabajar cuando uno trabaja con este tipo de música y uno es su propia orquesta uno es su propio instrumento luego les voy a mostrar cómo se hace me preguntan también profe frey dice que este es un taller de instrumentos con la voz le quiero compartir un video de instrumentos con todo el cuerpo incluyendo la voz es muy bello luego lo vemos muchas gracias angélica lo veremos luego ¿cómo puedo mejorar la respiración? me pregunta Esteban Villa Restrepo la respiración pues es un proceso natural del cuerpo uno nace respirando y toda la vida respira o sea usted sabe respirar bien lo único que usted tiene que mejorar es la optimización de esa respiración o sea con su cantidad de aire ¿cuánto puedo hacer para lograr realmente la respiración se ha convertido en un problema moderno pues con todos los avances tecnológicos también en la salud y en la medicina nos hemos dado cuenta que una respiración llena para el canto tanto aire dentro es dañino realmente para el aparato fonador en este caso para la larynge y porque ejerce grandes cantidades de aire y de presión cosa que hoy en día pues con el uso del micrófono ya no no se está haciendo no está siendo necesario buscar esas cantidades de aire tan grande les cuento que hace muchos años pues este aparato el micrófono ni internet ni los videos llamadas ni eso no existía entonces antes del micrófono los cantantes tenían que cantar con una voz grande con muy poder y con mucha energía para poder sobrepasar como solistas a las grandes orquestas que si tenían instrumentos en grandes cantidades y que era muy difícil entonces la voz humana empezó a buscar en la respiración mucha más fuerza mucha más conexión con el teatro con lo grande del teatro y con su cantar encima de una orquesta con tantos instrumentos pues hay que tener una gran presión de aire y eso realmente hoy en día en estos momentos está un poquito como mandado a recoger como decimos porque ya no necesitamos tanto 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 aire sino utilizamos la tecnología con el micrófono cosa que también ayuda mucho entonces la respiración debe ser una respiración natural una respiración más bien diafragmática no baja como dicen una respiración con lo que se respira que es el diafragma y los pulmones el diafragma manda a abrir los pulmones para que el aire entre y luego el mismo diafragma lo aprieta un poquito para que el aire salga respirar con naturalidad buenos consejos para entrenar el tai chi el yoga son buenos ejercicios buenos buenas herramientas para entrenar la optimización de la respiración no pensar que saber respirar quiere decir tomar mucho aire o tener demasiado aire en el cuerpo eso no es ni cierto ni es provechoso para la salud vocal ni tampoco para un cantante tengo otra pregunta por acá que me hacen Sara de Sara Restrepo como surgió la idea del vocal play pues mira les cuento rápidamente el vocal play surgió yo creo que por una necesidad de expresión de la música vocal en un momento en los años ustedes no habían nacido en los 1980 y tantos la música tenía una fuerza muy grande con el pop y un desarrollo muy grande y los grupos vocales nos dimos a la tarea de encontrar una manera nueva moderna de hacerlo entonces en el año 1989 que yo tenía 17 años en ese entonces fondé un grupo en Cuba en mi país yo soy cubano que se llama Vocal Sampling Vocal Sampling eliminó en su en su forma vocal la música vocal normal que veníamos haciendo instauró un percusionista vocal en este caso lo que estamos haciendo un percusionista vocal para que hiciera las percusiones de la música y luego pusimos también un bajo para que hiciera el bajo un bajo independiente de la armonía y una percusión independiente de la música para que tuviera una forma más orquestal y menos digamos vocal en este caso empezamos a imitar tropetas trombones saxofones todo lo que el bajo las percusiones y nació la idea del vocal play que es hacerlo todo con la voz en este caso el vocal play es un nombre para la educación es una manera de interactuar entre nosotros con la familia y con nuestros hijos mamás y todos dentro de un proceso natural que es la voz la voz tiene un proceso natural y muy cercano a nosotros por ejemplo les voy a poner un ejemplo del vocal play les voy a hacer una imitación de la música salsa de la música de mi país y luego vamos a ver cómo se hacen esas imitaciones para que ustedes las puedan hacer en casa si voy a aprovechar aquí el loop station a ver si lo podemos ver si vamos aquí está el loop station vamos a guardar un momentico la parte de la cumbia que quedó muy bonita y vamos a un canal nuevo les voy a compartir aquí una pantalla les voy a compartir esta pantalla si y vamos a empezar en ese orden en el orden en que está por este lado en la izquierda tenemos dos congas si son dos percusiones importantes para la música salsa en este caso quienes bailan salsa y levanten la mano los que bailan salsa salsa salseros por ahí la gente de Cali no bien el para ese para ese paso por ejemplo utilizamos aquí una una onomatopeya y un trabalengua que es tucupac cuchica dum dum si cada una de esos de estas secuencias de onomatopeyas tiene vale a una digamos a una corchea tucupac cuchica dum dum tucupac cuchica dum si la ven bien ahí? en este borde tucupac cuchica dum dum si tucupac cuchica dum dum tucupac cuchica dum tucupac cuchica dum tucupac cuchica dum dum es un trabalengua bastante que se hace de lúpo o sea O sea, se vuelve a conectar una y otra vez haciendo una base de percusión que va guiada sobre todo por el acento en las corcheas. Vamos a ver cómo suena cuando lo grabemos. Hicimos Tukupa con voz. Sí, los Tukupacuchicas son elementos de tapado que se llaman en las congas. Son elementos donde el sonido está tapado con las dos palmas de la mano y se toca con la punta de los dedos. Y luego hay uno donde abre y suenan Tukupacuchicas, o sea, la conga está suelta sin que esta mano la tape el parche. Entonces el sonido es un sonido que llamamos sonido libre y sonaría así. Luego tenemos en esa base de salsa. Practíquenlo ustedes, a ver. Practíquenlo ahí Matías, a ver cómo les suena. Cuando quieran hacer alguna imitación de instrumentos o algo que les salga que dicen me gusta, me sale bien, pidan, suban, alcen la mano que se puede ahí en el Zoom, levantan la mano y los dejo que participen. A ver Matías, ¿cómo suena? Te lo voy a poner para que te vayas guiando y lo haces tú, a ver. Eso lo practicas en casa, ¿vale? Vamos a ponerle la clave, la clave tenemos dos maneras de hacerla, pero muy rápido, espérate. Ahí me la aceleré, espérate, vamos a verla hacer. Vamos a hacerlo. Este es el ritmo. En este que sigue tenemos clave. Hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Uno es con la clave de mano. Listo, les muestro cómo se hace. La mano, en la mano tenemos un instrumento muy poderoso, ¿vale? Tenemos este espacio, o sea, podemos hacer con la mano una especie de forma de tambor. O sea, si ven aquí eso, se convierte, la mano se convierte en un hueco adentro, se convierte en un resonador. En este caso, si lo ven ahí, perdón, si lo ven ahí, hay un hueco. Y en este espacio, se queda plano, golpeamos con la palma de la mano sobre ese espacio, introduciendo el aire dentro. Lo que suena realmente es el aire cuando pasa adentro. Si a alguien no le suena, es porque el hueco de adentro de la mano está cerrado. Déjenlo abierto un poquito, todo el tubito, que se vea por ahí, mi ojo así, ¿sí? Que se vea ahí la mano, ¿vale? Y se golpea cerrando todo ese hueco con la palma de la mano, ¿vale? Suena así. Fíjense que cuando comienza a sonar, si cierras un poquito más el borde de abajo de la mano, el sonido va a subir en al agudo. Oye. Mientras más le quite, más agudo suena. Y mientras más le cierres, más hacia el grave va. Lo bueno de eso es poder relacionar tanto la percusión de la conga junto con la clave. O sea, si usted hace... Bien, muy bien. Es un elemento que además uno tiene aparte. Yo tengo un micrófono con dos varitas para poner un micrófono arriba y un micrófono en el medio. Un micrófono para que me quede la clave a la altura de la mano. Porque la otra manera de hacer la clave es con el chasquido de la lengua. Pero resulta que cuando usas ese elemento en la lengua, no te deja espacio para hacer ningún otro instrumento. Y realmente la idea es que el percusionista vocal pueda reunir varios instrumentos, varios de estos instrumentos o todos en una sola articulación o en un solo trabalengua. Ese es el objetivo difícil de esta cuestión. Aunque yo lo que necesito de ustedes son las cosas por separado. El guiro, la maraca, el cencerro, la tambora. Esas imitaciones por separado que me las manden en video con ese hashtag instrumentos con la voz y lo suban ahí haciendo su imitación. ¿Vale? Es bien importante. ¿Qué hacemos? La clave. Vamos a unir ese chasquido. Vamos a hacerlo con la mano y vamos a unirlo con la conga. Ahí tenemos la clave. Eso es. Para los que están practicando la clave de mano, la clave de mano, es difícil encontrar el sonido. Lleva un poquito de práctica. Y también a veces puede molestar un poquito cuando uno se golpea mucho en la mano. Puede que se le ponga un poquito rojo aquí el dedo. Pueden hacerlo también con la otra mano. ¿Vale? Sin problemas. Muy bien. Recuerden que es con la palma de la mano, no con la punta de los dedos. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me pueden mandar videos de la clave de la mano sonando. A ver, hay unos. Yo he encontrado a veces gente que tiene unos sonidos poderosos en la mano con alturas, con unas alturas más brillantes, más oscuras, que suenan a clave de madera o a clave de plástico. A veces depende del tipo de golpe o más agudo o más grave. Son muy chéveres, son muy chéveres. Sí, vamos a seguir. Aquí tenemos en ese orden entonces este instrumento de aquí. ¿Cuál es este instrumento? ¿Quién me dice qué instrumento es este? Este que tiene aquí las dos estrellitas blancas en el centro. Vimos una de las familias ahorita hace poquito. Las. Maracas. Las maracas. Muy bien. Las maracas, dicho nunca mejor, fíjate que es el maracón. Sí son las maracas. Quiere decir que para la música colombiana, las maracas. Muy bien, Ana. Las maracas son dos. Quiere decir, el maracón es uno. Para la música colombiana, en la música cubana o latinoamericana, salsera en este caso, se usan dos. Cada maraca tiene una manera de tocar si va en la mano. Fíjense qué cosa tan complicada para un instrumento tan sencillo como la maraca. La maraca de la mano derecha, bueno, si eres derecho, es un poquito más grande que la maraca de la mano izquierda. Por ahí se diferencia para saber qué maraca cogen en la mano. La de la mano derecha es un poquito más grave. Quiere decir que el sonido es más como ch, más. Y el otro es ch, mucho más. ¿Vale? El golpe aquí, como ven, tiene chi, chi, chiqui, chi, chiqui. ¿Sí? Mano derecha para el chi y mano izquierda para el chiqui. Sonaría así. Ch, 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 ch. ¿Sí? Similando, el chiqui es el recogido de la maraca cuando se queda seca y el otro cuando se riega debajo. Entonces, chiqui, 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 chiqui. Calculemos que esta idea que es un poquito más grave que la otra, pero tampoco hay demasiada diferencia. Sería ran, can, 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 chiqui, 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 chiqui. ¿Sí? Vamos a ver cómo se une con los otros dos instrumentos. El primer golpe siempre es el dado Cha, chiqui, chi, chiqui, chi Empezamos por chi Ahí tenemos la maraca Eso es, ahí tenemos Tenemos congas, claves y maracas ¿Sí? ¿Qué le sigue ahí? Le sigue el güiro Fíjense que el güiro, el güiro es un instrumento muy conocido en la salsa Se utiliza poco porque realmente el güiro Las maracas tienen casi el mismo ritmo diríamos que del güiro Si ven aquí dice, ruichiqui El güiro es un instrumento que está hecho con la güira La güira es una fruta Una fruta que crece así como la calabaza Es una fruta grande Se seca, se le abre un huequito Y en este borde de acá, este borde que están viendo aquí Este borde tiene una, se le hace una especie de Como la batea de lavar ropa Así que tiene como un relieve Un relieve en espiral Así cayendo Que va desde un sonido grande Una espiral grande hasta una espiral pequeñita Entonces, ese palito que tienen ahí Se rasca desde abajo hasta arriba Y produce un sonido como Trui, trui O sea, empieza a raspar pero hacia el agudo Entonces sonaría como Trui, 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 chichi Trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi Y después tiene dos rasgaditos que son como rasgaditos de barriga en el centro Trui, 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 chichi, trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi Trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi Trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi ¿Sí? Ese es el trabalenguas A ver, ¿quién me lo hace? Trui, chichi Trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi Este es el tempo, ¿no? Trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi, trui, chichi Vamos a hacerlo con la música A ver cómo suena Si vienen ahí, tienen solo el güiro Con la clave Si, se oye muy bien, ¿no? Bien, 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 muy bien Vamos a seguir con este otro elemento que hay acá ¿Esto qué sería? Este que dice tuk-tuk. ¿A qué le suena eso? ¿Qué se parece eso? Esto sería entonces, este de acá. ¿Sí? Estamos en el que le sigue. ¿Eso qué es? Una, se llama campana o cencerro. Normalmente es muy conocida, esas vacas que le ponían aquí la campana para que se oyeran. Esa campana y cencerro es el instrumento en la música salsa, en este caso, que va a tiempo. Es el único. Casi todos los demás tienen un contratiempo o un elemento rítmico que se acelera o se atrasa. Este va a tiempo. Sería con la onomatopeia tuk-tuk. O sea, tuk-tuk-tuk-tuk. Es un instrumento pequeño, suena en el agudo y es muy metálico. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Vamos a oír cómo se mezcla con la música, con los instrumentos que tenemos acá. ¡Gracias! Ahora sí, perdón que tuvimos un pequeño fallo técnico aquí, se nos apagó todo, se fue la luz, bajó la intensidad de la luz, casi se me apaga el computador y todo. Vamos, entonces estábamos en el cencerro pero aquí se me borró todas las pistas que tenía. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum! Sí, luego tenemos acá otro instrumento que este instrumento es un poquito más complicado, las pailas o timbal como lo conocen, pero lo que vamos a ver de él es uno de los ritmos fundamentales que tiene la paila en este caso. Como el timbal es un instrumento que desarrolló en Cuba, es un instrumento que viene de las danzas francesas, de la música europea y hay percusionistas muy, muy, muy importantes en el mundo que se dedican solo a tocar este instrumento porque es muy difícil de tocar, sobre todo porque tiene mucha improvisación. En este caso, este instrumento para la música cumple la función de entradas y salidas. Normalmente en la forma musical, antes de que empiece el cantante o antes de que entre la orquesta suena esto que está aquí, que es golpe en la paila derecha, redoblen la paila izquierda y golpe de nuevo en la paila derecha. Entonces, ¿sí? Eso sonaría de esta manera. Voy a hacer una grabación de la percusión que estábamos viendo ahorita en este orden para que lo vayamos mirando hasta aquí. Hasta el ken, el ken es el golpe del palito de la baqueta sobre el borde metálico que tiene el timbal. Si ven aquí, este borde de acá es un borde metálico que se golpea exactamente como está en este palito aquí. Ken, trrr, ken, redoble, golpe, redoble, golpe, ¿sí? Sonaría así. Voy a empezar desde el principio. O sea, desde las congas. ¿Sí? Ahí tenemos congas, mano. Ahí tenemos la clave. Vamos a ir con la maraca. Ahí tenemos la maraca. Vámonos con el guiro. Ahí tenemos el guiro. Vamos al cencerro. Entonces, ahí sonaría la paila. Ken, tur, 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 ken. ¿Sí? Y podemos continuar. Eso es. Ken, tur, ken. Eso es muy chévere. Para entrar ahí entra el coro. Ken, tur, ken, oye mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Y también para los cierres. Luego, le sigue este instrumento que tenemos acá, que es muy conocido. ¿Quién me puede decir qué instrumento es este? Que dice dum-dum. Es así, grandote. Es muy grande. Violonchelo. Más grande que el violonchelo. ¡Es un violín! Es de la familia del violín, pero es muy grande. El más grande de todos. Bajo. La viola. La viola. Pues más grande que la viola. Violonchelo. Más grande que el violonchelo. Bajo. El contrabajo. Eso es. Ya le aviché a Karen. Eso, el contrabajo. Muy bien, mi Valentina. Por aquí nos dice mi Valentina Reyes. El contrabajo. Contrabajo. Que le enviaron a... Del parque Flora. Del parque Flora. Bueno, te llamo más tarde, mamá. Chao, chao. Bueno, mi amor, te amo. Chao, chao. Bueno, hasta luego señora, que estén bien. Tenemos ahí el contrabajo. El contrabajo es un instrumento que es el más grande de la familia, pues de la familia de las cuerdas frotadas, que son el violín, que es el más pequeñito, la viola que es un poquito más grande, el chelo, que se toca ya sentado, y el contrabajo, que es el más grande que tiene, pues, toda la parte grave del sonido, el registro grave. Bien hacia el grave. El instrumento del bajo tiene una forma muy particular de sonar en la salsa, porque con ese bajo es con que movemos los pies para bailar. Hace Y el cuerpo se mueve realmente con el tumbado de la salsa, con el bajo. El juego pasa también, por ejemplo, en el merengue. Cuando uno baila merengue, es es el bajo el que mueve los pies. En este caso pasa lo mismo. El bajo es un poquito difícil porque es sincopado. Vamos a ver un bajo. Vamos a ver qué bajo nos surge ahí. Ahí tenemos el bajo. ¡Eso es! Suena. Ahí tenemos el bajo. Espere que me lo grabó, qué pena. ¡Eso es! Ahí tenemos los instrumentos. Vamos a hacer un bajo. Vamos a buscar un bajo. Digamos. Voy a reír. ¡Suscríbete al canal! listo el sonido del bajo es muy chévere porque le da toda la idea vamos a buscar uno preciso para seguir pero que tenga un bajeo pues muy voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir ya tiene un poquito más de sentido lo que estamos oyendo listo seguramente ese bajo la gente de mi generación lo irá conociendo lo reconocerá en cualquier momento es muy importante porque el bajo es muy muy importante para toda la parte melódica básica armónica de la música en general entonces vamos a seguir con el otro el otro que tenemos acá ¿cuál es? este de aquí ¿qué es esto? ¿cómo se llama este? lo tiene tres pistones y también lo tengo acá atrás trompeta trompeta una sílaba por cada pistón vale listo tenemos trompeta listo la trompeta es un instrumento de viento metal que tiene un sonido más bien medio agudo es como muy solista la trompeta es un sonido muy grande y normalmente cuando la trompeta suena el sonido casi todo va dedicado a escuchar la trompeta es un sonido muy nasal en este caso vamos a utilizar aquí déjame quitarme un momentico las gafas es un sonido muy nasal nos vamos a pegar aquí los dedos gordos sobre la nariz para buscar un sonido nasal hola ¿cómo están todos? ¿qué tal? hola ¿qué? hablen bien bien hacia el agudo y bien nasal tiene tres pistones como ven y esos pistones son muy importantes porque tienen mucho que ver con lo que vamos a decir aquí decimos vamos a ver cómo nos acompañaríamos con esta melodía con esta percusión ¡Gracias! 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 bien esa es la trompeta bien a ver alguno que lo quiera practicar y que me mande algún video con esa trompeta ¿sí? muevo un poquito la nariz pero es bien nasal es un sonido muy muy pequeñito y muy metálico y agudo a ver practiquemoslo conmigo dedos en la nariz dedos gordos cerramos la mano izquierda dedos en la nariz cerramos la mano izquierda y aquí arriba tenemos los pistones fíjense que este arco que queda aquí es para que el sonido vaya hacia el micrófono no tiene mucho más que eso es una práctica para cerrar agarrar el micrófono y poner los pistones aquí y sonar muy suave ¿cómo les va? eso manos aquí a la nariz cerramos hacia el micrófono hacia el computador manejamos el sonido hacia donde va el computador como lo ven por ahí eso eso a ver Matías ¿cómo suena eso? eso es eso es es un sonido que a veces parece como un gato cuando está maullando así es muy parecido es bien adelante para poder hacer la imitación de un gato ¿cómo hacemos? ese es el sitio para poner la trompeta ahí mismo muy bien, muy bien vamos a continuar al lado tenemos un instrumento también muy famoso muy conocido que es este instrumento de acá que es ¿cómo se llama? trombón el trombón fíjense que el trombón es el instrumento así como el contrabajo es el grave de la familia de de las cuerdas frotadas en este caso el violín viola chelo y contrabajo el trombón es el grave el sonido grave de la familia de los vientos metales pues no es el más grave debajo de él está la tuba el trombón sería como el chelo referente al chelo o a la viola en este caso la tuba el bombardino son instrumentos mucho mucho más graves en sonido y más poderoso el trombón además tiene una diferencia de la trompeta además de ser más grande ¿qué diferencia tiene? ¿cómo lo ven aquí de diferente? ¿quién me dice por acá por el chat cuál es la diferencia que tiene el trombón de la trompeta? además de ser más grande y de tener un registro más grave y más oscuro ¿sí? me dicen por acá por el chat el trombón sí diferencia no tiene botones muy bien muy buena observación no son botones sino son pistones no tiene pistones entonces ¿qué es lo que tiene? ¿cómo maneja? fíjese que todos los instrumentos tienen una manera de subir y bajar estrechando barra eso es Alejandro muy bien tiene una vara esto de aquí la vara sale y mientras más lejos está de la boca el sonido es más grave y mientras más pequeado está a la boca el sonido es más agudo el trombón tiene un registro un poquito más grave que la trompeta bastante más grave que la trompeta y suena más oscuro entonces en vez de utilizar la nomatopeya pra-pa-pa que es como para un sonido nasal y agudo como la trompeta utilizamos una nomatopeya que dice bo-bo-bo y es un sonido muy suave no tiene pra-pa-pa-pa porque los pistones hacen que sea más pega más cortado el sonido sino que este es mucho más suave podríamos decir permiso perdón o vamos a probarlo aquí vamos a probarlo ¡Suscríbete! 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 el bombo eso esto que tienen, ah para el porro si para el porro claro esto que tienen acá en la imagen es una batería de tres piezas vale, esta tiene cuatro pero realmente solo vamos a utilizar el bombo que es este grande que está acá el hi-hat que es este plato alto que tienen aquí y el esnero caja que es este que está aquí en la mitad entre este y este, fíjense que cada uno tiene una onomatopeya dibujada arriba en el medio y abajo y cada uno en la posición de la batería te está diciendo justamente esa posición que instrumentos hay en el grave, que instrumentos hay en el agudo y que instrumentos hay en el registro medio, en el mismo orden el bombo que está abajo es el encargado de los registros graves, el hi-hat que está arriba es el encargado de los registros agudos y la caja que está en el medio es la encargada del registro medio de la batería si, normalmente esos tontones que se llaman que es caja y estos aparatos que hay aquí al ladito que son tontones que son de diferentes tamaños se pueden afinar para hacer inclusive una escala musical inclusive hay baterías que están afinadas en tonos como esta en re esta en mi es todo una con una cantidad de colores y de afinaciones que van más allá de la comprensión ya de la de la música tiene detalles muy muy específicos digamos que para el bombo este que está acá utilizamos la onomatopeya bo o po yo particularmente utilizo po si porque mi 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 forma de explotar el labio con la P es mucho más específico y duro para poder imitar el bombo en algunos casos se encontrarán gente que tiene de pronto más labio o más más aquí en el labio los muchachos pueden hacer po que puede sonar también muy suave la batería tiene este sonido de bombo vamos a hacer la imitación con el con po recuerden que como hablamos anteriormente las vocales solo están para afinar y darle el color a la onomatopeya de la consonante que realmente es la que suena si la P es explosiva y labial y yo lo que estoy haciendo aquí es taparme la boca para que el micrófono tenga más captación de esos sonidos graves fíjense que cuando estoy hablando y tapo el micrófono el sonido se vuelve automáticamente más oscuro si lo notan ahí y entonces puedo capturar mejor sonido tapando aquí el micrófono la cápsula del micrófono si listo esa es toda la imitación del bombo el bombo tiene una una forma muy particular de tocar que ahora miramos luego viene el hi-hat el hi-hat es un es un plato que se divide son dos platicos que están unidos y con un pedal que hay debajo ese pedal que ahí no se ve pero hay un pedal que se abre y los abre a los dos y los cierra los abre y los cierra los abre y los cierra ese sonido cuando está cerrado suena así se golpea con los con las paquetas que tenemos acá y suena la t es el golpe del palo sobre el hi y la s y la i es la resonancia de esa abertura entonces y cuando se abre entonces tenemos bombo ¿listo? háganlo ustedes a ver cómo les va eso es fíjense que el bombo es muy grave y el hi es muy agudo por eso utilizamos la O para que sea oscuro luego tenemos el drum el snare la caja o sea la parte central donde el golpe está aquí esta caja tiene por la parte de abajo tiene una cosa que le llamamos culebrilla que son unas tiras de muelles son unos muelles que van por la parte baja del 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 de la caja y vibran cuando uno golpea se queda sonando lo estamos haciendo con dos onomatopeyas una es y la otra es K que esto lo vamos a ver ahora cómo funciona es P para el golpe de la caja en el en el redondante ¿sí? la U es el sonido medio que queremos entre el bombo y el high y la F es ese snare que suena que es un residuo para que el snare debe ser un sonido no tan seco sino que la caja es el sonido más largo de toda la batería entonces po la batería tiene cuatro golpes bombo high caja high bombo high caja high lo voy a poner aquí en el chat para que lo tenga bombo high caja high ¿sí? digamos que son como los cuatro tiempos entonces sería po si pu si po si pu si ese es nuestro tabalengua a ver a practicar un momentico rápido todo el mundo po si pu si po si pu po si pu si po si pu si ¿vale? y ustedes dirán eso no suena mucho a batería vamos a ver cómo suena esa batería es simple ¿vale? esa es la batería esta es la batería de los inicios podríamos decir cuando empezamos con esto sería con doble bombo y en muchos casos podemos optar por ponerle afinación a ese bombo ¿sí? ¿qué les parece? ¿bien? vamos a este elemento de aquí este que dice aquí ca y dice al lado res ¿sí? res en este caso la ca y esto que dice es respiración resulta que en el proceso de hacer big box y de hacer vocal play nos encontramos con que a veces es muy difícil respirar ¿sí? se han dado cuenta que empiezan a hacer y luego vamos a parar y creamos una cosa pues se creó una cosa que se llama respiración continua imagínense ustedes respiración continua es como cantar y respirar a la vez eso es casi imposible ¿no? la respiración continua es un proceso nuevo para el proceso de la voz un proceso moderno digamos que cuando respiramos también podemos hacer sonidos en este caso vamos a utilizar la ca ¿sí? la ca con a ca así ca ca hacia afuera digamos ca 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 hacia afuera con ca no con ser ca ca ¿sí? y ahora botamos todo el aire fíjense este elemento es bien importante boten todo el aire y hacen subimos la lengua como si fuéramos a decir ca hacia afuera pero la decimos hacia adentro respirando o sea botamos el aire y respiren hacia adentro suban la lengua y la aplastan hacia con la entrada del aire que ya no se me ahoguen boten el aire eso ca 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 y en ese momento respiran la batería quedaría así hacia adentro lo voy a grabar vale hagámoslo ustedes vamos a ver esta batería que teníamos acá era con puff vamos a grabar una con respiración para adentro que podemos hacer con eso pues todos elementos de la música moderna música electrónica hip hop lo que quieran es y el no 曇 Mun piense es que y ¡Suscríbete! 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 de pies y algunas cosas que se hacen que también son muy interesantes. Por aquí tenemos la batería y creo que no tenemos mucho más tiempo. Me gustaría que recordaran por favor mandar sus vídeos con sus imitaciones. Puede ser la trompeta, el trombón, la batería, la percusión. Lo que ustedes... Es un elemento que desarrolla el trompeta, el trompeta, el trompeta, el trompeta, el trompeta, habilidades, habilidades físicas, habilidades motoras, habilidades inteligentes, habilidades sobre la música, sobre conocimiento de anatomía de instrumentos, qué función tienen. Ese es un elemento, el vocal play es un elemento muy muy importante para el comienzo también de los niños cuando quieren ver qué es la música. Pues de esta manera no tienen que ir directamente al instrumento sino que pueden buscar entre sus sonoridades y habilidades qué instrumento le gusta, cuál le suena mejor, qué si el violín, qué si el cello. Por ejemplo podríamos... hay muchos sonidos como la flauta, el cello que se pueden imitar... celos... 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 eger madness ...letter... finalmente para mantener también este tipo de talleres que me parecen muy importantes para la educación general, musical, cultura general para toda la familia, para los muchachos, los niños, jóvenes, que hoy en día pues estamos en este momento tan difícil pero que a través de los conocimientos y la música podemos realmente llegar a unos niveles diferentes de entretenimiento, de aprendizaje y de Cultura General. Este taller, pues, es posible gracias a la sala infantil del Parque Explora, que está patrocinado por Familia y la Alcaldía de Medellín. Es importante los patrocinios. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Muchas gracias al Parque Explora por este momento para poder hacer esto tan bonito que estamos haciendo y poder seguir disfrutando de estos talleres tan, tan, tan buenos y importantes para nuestro desarrollo cultural, musical y de educación para nuestros hijos y la familia. Espero que todos estén bien. Espero que estén pasando este momento en Familia, que lo estén pasando bien, que estén todos bien de salud. Les pido con una, vamos a hacer un mix de algo improvisado, con lo cual me voy a despedir de este taller. Gracias a ti, Matías, por estar. Gracias a ustedes, a todos, por estar conectados y espero que nos volvamos a repetir de pronto en un proceso más avanzado, que podamos recibir esos videos muy importantes con el hashtag Instrumentos con la Voz. Pueden subirlo también a arroba a la Fomena, arroba a Parque Explora. Manden esos videos así corticos, da igual, no tienen que durar mucho, cinco o seis segundos haciendo una invitación. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por querernos y gracias a Parque Explora también por este momento, por la invitación, por tenerme acá. Gracias a todos ustedes. Vámonos con una improvisación. Cualquier cosa, vamos a ver qué se nos ocurra. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.